Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio. Quiero saludar especialmente a vecinos y vecinas que hoy nos acompañan, artistas y trabajadores de la cultura que están aquí presentes. Mi nombre es María José Vilches, yo soy directora de Extensión y Comunicaciones de la UAR y les agradezco por estar acá y derrotar el taco de esta hora. Quiero darles la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo Memorias Contingentes, que es un programa de diálogo y pensamiento que ha organizado la Universidad Abierta Recoleta junto al programa Escuelas Abiertas de la Municipalidad Recoleta en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Este programa conmemorativo ha sido impulsado activamente por el alcalde Daniel Jaue, y se extenderá durante todo el año con diversas actividades, muy fuertemente también en septiembre, que buscan hablar sobre memoria, reparación y búsqueda de la verdad histórica. Les dejo desde ya un saludo caluroso del alcalde, que envió un representante, el concejal Fares Jaue, que va a decir algunas palabras. Bueno, quiero contarles que este segundo encuentro está dedicado al rol de los artistas y los trabajadores de la cultura en los procesos sociales de la unidad popular, y busca hacer este ejercicio de memoria y análisis junto a creadores, artistas, trabajadores de la cultura y también investigadores que hemos invitado hoy en torno a las artes visuales, música y literatura, con la idea de reflexionar ese espacio luminoso que vivimos activo durante la unidad popular. Esta instancia la hemos producido y pensado junto a la Unión Nacional de Artistas, la UNA, que es una organización conformada por gremios y diversas organizaciones gremiales de artistas que están impulsando iniciativas que fomentan el respeto a los derechos de los artistas y a la dignidad del oficio, y también cómo están contribuyendo ellos al acceso y al desarrollo cultural del país. Este programa también cuenta con apoyo de la Escuela Abierta del Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta, que nos permite tener esta pata en el territorio. Entonces les voy a dejar ahora con Marcia de Scantleberry, que nos va a presentar a nuestra mesa, y desde ya partamos con un aplauso para todos. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Yo estoy muy honrada de esta invitación y, por supuesto, de compartir esta mesa con gente que se merece estar aquí mucho más que yo. Estamos con gente muy importante. Pertenezco a una generación con música de fondo. Bueno, es antigua, pero me entenderán que nosotros tuvimos a Elvis, los Praters, después, ¿no es cierto?, los Beatles. Y cuando uno recuerda todo lo que pasó en aquella época, más que las palabras y todo, recuerda la música. Después me tocó, la presidenta Bachelet me encargó de construir el Museo de la Memoria, el proyecto. Hoy día soy la presidenta del museo, pero ya llevo 13 años en esta tarea. Nuestro gran desafío era romper con la invisibilidad que fue lo que instauró la dictadura. O sea, la dictadura borró, el borramiento fue lo que la caracterizó. O sea, cuando reconstruyen la moneda, eliminan la puerta de Morán de 80, por lo tanto, como no había puerta, no había salido el cadáver de Allende por ahí y de sus colaboradores. Londres 38, se cambió el número y por lo tanto no había centro de tortura. Y el paroxismo de esta situación fueron los detenidos desaparecidos, que aparentemente nunca existieron. El país no podía, no hablo de reconciliarse, pero era importante recordar, cualquier psicólogo elemental te dice que las víctimas nunca serán resarcidas, digamos, si no son reconocidas socialmente, no por tu mamá, por tu hermano, por tu amigo, sino que cómo esa tragedia sea reconocida socialmente. Yo tuve el privilegio enorme de que me encargaran construir este proyecto y estoy muy orgullosa de hacerlo eso. Hoy día miles de estudiantes, que era lo que nos interesaba con los jóvenes, pasean por los pasillos del museo y por eso que la derecha no podía. Hay que decirlo tal cual, porque qué cosa más enfermante para alguien que ha tratado borrar lo que sucedía que ver que todas las nuevas generaciones, porque ahí van los colegios y nadie pregunta si los papás son de izquierda, de derecha o de centro, van a saber lo que en este país pasó. Esa es la memoria. Entonces, el desafío de llegar y contar la verdad a los jóvenes, nosotros teníamos un desafío muy grande. Yo insistí muchísimo en que la manera de comunicar a los jóvenes esto no era poner un montón de recortes amarillos con lo que sucedió, sino que era la cultura, la música. Es decir, pensemos solo en el estallido social. ¿Qué fue lo único que unió a las distintas generaciones? Fue la música. La gente recordó, la gente cantó, el derecho a vivir en paz, todo estaba ahí. Ahí no hubo líderes, nadie se podía subir a un escenario porque no había, pero ahí estaba la música. Cuando pensamos en el exilio, ¿qué pasa en el exilio? La música. La música nos persigue. Yo estuve en el exilio, en un exilio fraccionado, pero mientras estuvo en Italia, los indigimani, ¿no es cierto?, cantaban sus canciones. Y hoy día son canciones mundiales. No pertenecen a un país o algo, pertenecen a una generación que finalmente luchó, perdió. No sé si perdimos, también ganamos. Pero por eso que yo siento que el tema de la cultura es un tema fundamental. Y me enorgullece tanto estar aquí con personas, con cuatro personas en distintos ámbitos, pero que han entregado a Chile lo mejor de ellos. Parto por el más joven. ¿No es cierto que hizo una cosa, un ejercicio maravilloso de memoria? Fija que tiene un currículum maravilloso de búsqueda y de sensibilidad frente a algo que pasó hace tantos años, cuando él no estaba ni en la mente de Dios. ¿No es cierto? Pero él nos va a contar de una cosa que está en nuestra memoria y que es uno de los logros más importantes del gobierno popular, que fue Kim. Gracias. Bueno. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, qué bueno. Bueno, yo soy Vicente Montesinos. Vicente Enrique, en verdad. Ahí yo jugando con los apellidos. Este trabajo del cual yo voy a hablar hoy día, que es sobre la colección Nosotros los Chilenos, que es este libro que está acá, ¿ya? Nace como un proyecto de tres colegas historiadoras e historiadores. Yo trabajo con Flavia Córdoba y con Almendra García Huidobro, que son dos compañeras mías de licenciatura en Historia. Nosotros tres somos historiadores y además profesores. De hecho, ellas no pueden estar ahora porque, como fin de mes que estamos, están en reunión de apoderados. Así que, lamentablemente, no pueden acompañarnos por esa entretenida tarea. Nuestro trabajo se centra principalmente en la búsqueda de una colección que elaboró la editorial Quimantú, ¿ya? Para poner en contexto a algunas personas, bueno, aquí muchos deben conocerla. La editorial Quimantú fue la editorial más grande que ha habido en la historia de Chile. Fue una editorial que nace a raíz de la venta, ojo con lo que estoy diciendo aquí, con la venta de la editorial ZigZag a el gobierno popular. Mucho se dice y se tiende a creer que se expropió ZigZag y eso es mentira. ZigZag se vendió y fue comprada a un precio justo, de acuerdo a las fuentes que nosotros revisamos, y se integró este proyecto de la editorial estatal Quimantú. Quimantú es un proyecto muy revolucionario, que parte del año 71, que logra imprimir, producir en Chile 12 millones de libros, colecciones de 300.000, 500.000 ejemplares, algo que hoy día es completamente impensado. O sea, este libro, por ejemplo, tuvo un tiraje de 400 tomos, algo muy mínimo, que en el fondo habla de el rol que juega el libro, el tránsito que vive el libro desde la unidad popular hasta los días neoliberales de los que vivimos hoy. O sea, hay una intención muy fuerte de romper la misión que había tenido Quimantú, que era acercar la cultura ya a todas las personas. Recordemos que en los 70, finales de los 60, a principios de los 70, el acceso al conocimiento es algo limitado para la gran mayoría de la población en Chile. Los libros siempre han sido, desde la edad media, los libros siempre han sido un objeto que accede a la alta cultura. Y Quimantú rompe ese paradigma insertando la venta del libro al mismo precio que un kilo de pan, vendiéndolo en los kioscos, vendiéndolo en las partes donde el pueblo, por así decirlo, accedía al libro. Tenía convenios con sindicatos, Quimantú mandaba cajas y cajas gigantescas llenas de libros a Chukicamata porque los trabajadores tenían un convenio, les sacaban un porcentaje de su sueldo pero les entregaban una caja con libros para que llevaran a su familia. Entonces, hay un rol ahí detrás para sensibilizar la relación con el libro y las personas, que es súper importante. Habiendo hecho esta breve introducción y acotándome al trabajo que nosotros hicimos, la verdad es que el libro nace de chiripazo, porque nuestra idea principal no era tanto el libro, porque los libros no son algo democratizador hoy en día, lamentablemente, en el sentido de que no son algo que está al alcance, por ejemplo, de todas las personas. Yo fui hasta hace un par de semanas atrás profesor de historia en un colegio acá en la Comuna, el Colegio Alejandro Flores, ahí en Einstein, y también trabajé un tiempo en el José Abelardo Núñez, en la Pincoya, acá en Huachuraba, en la educación de adultos. Y es sorprendente, tanto en la educación del día de jóvenes como en la educación nocturna de adultos, cómo el libro no tiene un arraigo en las personas. Y eso es un problema, porque al final el conocimiento queda en un grupo muy limitado y las personas, uno se pregunta por qué se dejan ganar poco o pasar a llevar o un montón de cosas que suceden a nuestro alrededor y tiene que ver con la falta de lectura, con la falta de pensamiento crítico, con la falta de la democratización del conocimiento y de la cultura, que en el fondo es un bien para muy pocos. Y Kimantú es todo lo contrario. Yo creo que eso es lo más impresionante de este proyecto. Nosotros lo que hicimos fue buscar todos los libros de la colección nosotros los chilenos. ¿Cómo? Recorriendo todas las ferias de Santiago. Teniente Cruz, fuimos a la feria que se hace acá entre el Salto y Avenida Recoleta, fuimos a la feria de Arrieta, etcétera. Nos paseamos por todas las partes posibles. Buscamos por internet, conversamos con libreros, libreros muy nostálgicos también por la editorial, porque significa algo muy importante. Ellos arriesgaron sus vidas cuidando estos libros. O sea, yo tengo en mi memoria, por ejemplo, relatos familiares donde la gente corría al río Mapocho a tirar cajas de libros, de afiches, de un montón de cosas que tenían, porque si te pillaban en la casa con algo de esto, ya ya me tenían problemas. Entonces, la censura que existe detrás de la democratización del conocimiento, como por ejemplo con la quema de libros en Diagonal Paraguay, que es una imagen muy, muy famosa, es parte de todo ese relato, de esa narrativa que hay detrás de la destrucción del conocimiento y la censura, finalmente, que yo creo que es la palabra más indicada para referirnos a esto. Te vamos a seguir preguntando cosas. Nosotros los chilenos, usted comprenderá que fue muy importante, porque es un tema que tiene que ver con la identidad de los chilenos. ¿Quiénes eran los chilenos? ¿Quiénes son hoy día? Así que le vamos a seguir preguntando a eso. Pero ahora paso a Julio Alegría. ¿Quién no conoce el grupo Aparcoa? Les dije que fue, que está hecho, digamos, el nombre con las, con las iniciales de todos sus componentes. Julio también nos puede hablar de una cosa muy importante para la memoria, que es el exilio. Porque tú estuviste en Alemania, pero ¿por qué estás de vuelta acá? Cuando Alemania es un país fabuloso. ¿Qué te pasó, Julio? ¿Y qué encontraste acá? ¿Qué dejaste que encontraste? Me pasó lo que nos pasó a todos los chilenos, que sentíamos una falta de raíces tremenda. Entonces, sobre esa necesidad de cada uno de entregar, no valía mucho que Alemania fuera Alemania. Esa es la verdad de las cosas. Además, mira, yo viví en un pueblo pequeño, que 300.000 habitantes no es tan pequeño, pero es una ciudad que se llama, se llama Rostock, que está al norte de Alemania, y fue una ciudad, que tuvo una de las primeras universidades en Europa, en el mar Báltico. Entonces, mantuvo desde siempre una tradición cultural bastante buena. En ese tiempo, Rostock quedó en el lado de la República Democrática Alemana. De manera que, en ese tiempo, Alemania era una, y Alemania era otra. Bueno, eso, para empezar, ¿por qué me vine? En segundo lugar, eran los años 80, cuando yo me vine. Se hizo un movimiento muy fuerte en mi partido comunista, de que era hora de regresar. Complicada la situación, porque ya las familias nos habíamos arraigado. Al principio, no sacábamos las maletas, no las empacábamos completamente, porque pensábamos que esto iba a durar cuatro meses, y ya. Pero, bueno, los compañeros alemanes, que tenían mucha más experiencia en esto, nos llamaron a una reunión bien importante, y nos dijeron que había que desarmar las maletas, porque esto tenía para mucho rato. Y el tanto rato, fue para mí 10 años. Así que, no dejó de ser, pero bien, fue para mí, especialmente en el mundo de la cultura, una cosa muy impactante, muy impresionante, poder convivir eso. Y además, allá también, con otro mundo de la cultura chileno, que llegó allá, con el gitano Rodríguez, por ejemplo, con el teatro Lautaro, también. Entonces, fue un periodo bonito de trabajo cultural, y fundamentalmente, nosotros con mi grupo salimos con un mandato también. Nos juntamos en ese tiempo clandestinamente con la dirección de la juventud comunista, a la que pertenecían casi todos. Yo era miembro ya del partido, y solicitamos salir y juntarle plata para enviar a Chile. Como ustedes recuerdan, Inti Yimani estaba ya en Italia, Kirabayun hacía un tiempito antes, también estaba allá, justamente en la campaña ellos, ¿no? De incentivar a través de nuestro arte, nuestra cultura, el apoyo a un Chile combatiente en ese momento. Un Chile que se estaba debatiendo entre la esperanza y el fracaso. Entonces, esa era la misión. Por lo tanto, en el momento en que nosotros decidimos solicitar a nuestras organizaciones políticas la autorización de salir, lo hacíamos en ese mismo compromiso que era lo que en ese año pasaba muy fuertemente. Además, bueno, si me remito un poco más atrás, no sé, ¿se puede o no me mando todo el número? Entonces, voy a hablar de la RDA. Ya, es bueno. Entonces, instalados en la RDA, nosotros tuvimos la posibilidad de acceder al al Foles de Ate Rostock que significa el teatro popular de Rostock. Teatro popular que tiene todas las características de las que nosotros imaginamos de que sería un teatro popular. era un teatro grande, a pesar de los 300.000 habitantes, tenía teatro de muy buen nivel. Tenía una orquesta sinfónica de los 120 músicos, incluyendo arpa y todo. Entonces, tenía también solistas de muy buen nivel en el nivel instrumental y tenía una ópera muy reconocida. Casi todos los solistas de la ópera eran búlgaros, lo que también le ponía un muy interesante approach a la ópera porque es conocido que los cantantes búlgaros fueron siempre muy excepcionales. Dos búlgaros y tenían un coro entero ahí cantando. No eran tenores, siempre fueron barítonos y bajos, pero tenores alemanes hay. De manera que era muy bueno todo el elenco que había en ese pequeño teatro de Fox Teatro de Rostock. Nosotros ingresamos entonces allí lo que significó que nos mantenían. Teníamos suelto, teníamos horario de ensayo y para la RDA en ese momento era muy importante la solidaridad con Chile, materializarla, pero sobre todo no tanto en dinero, sino que en entregar a la sociedad nueva, a los jóvenes socialistas de esa república que había gente a los otros lados del mundo que tenían otras realidades y que había que enseñar. Y entonces siempre nuestras actuaciones iban acompañados como la mayoría de nuestros actos políticos siempre fueron así, de un encuentro y una actividad cultural. El encuentro de conversar, muchas preguntas que eran como insólidas, ¿no es cierto? Si hay elefante en Chile o no, por ejemplo. Antes de saber por qué Luis Corbalán estuvo preso, o sea, de todo tipo de preguntas. Variéte. Variéte, claro. Pero eso significaba mucho para los compañeros de la República Alemana y especialmente los aparatos políticos y de cultura, porque era mostrar una cosa tan interesante que estaba comentada en ese momento en todo el mundo. El golpe de Estado fascista en Chile fue una cosa que trascendió realmente África, Europa de todas maneras, Estados Unidos, América Latina. Es decir, fue una cosa impresionante y la solidaridad en las calles nosotros todavía en el año 74 que llegamos allá, todavía alcanzamos a sentir ese fervor callejero que la gente quería salir a la calle a manifestarse por Chile. No era una orden de partido por así decirlo a pesar de que era un país muy ordenado en ese tipo de actividades. No. a la gente le gustaba salir y incluso algunos como nos pasó una vez en Bulgaria porque también nos movíamos por el campo socialista en que llegó un grupo de jóvenes búlgaros que solicitaban venir a Chile a combatir. O sea, era una cosa que era conmovedor y que al mismo tiempo reflejaba que no era casual este movimiento por Chile estaba muy profundo arriesgado en el corazón de que había un país por allá que no había pasado por la segunda guerra que no había sido invadido que no había pasado por ese fascismo que no tenía los peros de que la invasión soviética y la cuestión sino que era un país como legítimamente social de una revolución que la gente quería y eso era muy trascendente muy notorio porque por supuesto un país socialista en que votaba el 90% por el partido socialista de la República Democrática no quiere decir que todo el mundo tuviera una complexión completa por el socialismo no había grises y blancos y pocos negros pero de todas maneras era un poco confusa a veces la situación y este tipo de encuentros entonces nos permitía dialogar y la gente hablar y decir sus cosas pero ustedes que tienen un partido comunista ya que los obligaba a cantar nosotros claro que nos moríamos de la risa decíamos no, nosotros el partido comunista no, el partido socialista tampoco el más pobrero campesino tampoco la izquierda cristiana tampoco o sea éramos un movimiento social de fondo tiene raíces completas no les pasó como ustedes tuvieron que aceptar una cierta realidad de posguerra que lo construyeron ustedes muy bien y separaron ladrillo por ladrillo haciendo torres para después poder construir de nuevo sus casas y reconstruir iglesias y reconstruir de todo entonces era un encuentro muy entretenido en esas culturas en que trataban de entender bien qué era este libro de que así se templó el acero por ejemplo ¿por qué? ¿es verdad eso? es verdad que existe esta gente que lo entrega todo la literatura de Gorky es verdad ¿se fijan? y sobre todo en la gente joven que ya había crecido 20 años en un régimen distinto entonces Chile tuvo una trascendencia importante en la RDA y eso es muy reconocido y ahí llegamos mira Julio yo creo que también hay que hay que darse cuenta que la identidad en ese periodo estaba construida fuertemente también por la ideología cosa que no pasa hoy día ¿no es cierto? entonces había enorme una gran hermandad la gente se encontraba y era como si se hubieran conocido y fueran hermanos toda la vida porque el proyecto chileno no era un proyecto chileno era un proyecto universal de la construcción del socialismo en democracia ¿no? que nos hace es tan importante por eso la memoria de hoy y yo creo que lo que dejaron ¿no es cierto? los escritores los músicos es vamos a hablar ahora con un grabador que es un oficio más solitario él fue el fundador ¿no es cierto? del museo de la imprenta y la comunicación gráfica ¿por qué no nos cuentas un poco también Jorge? yo después les voy a hacer una pregunta y la gente es público pero cuéntanos ¿cómo fue hacer lo que tú hacías en ese momento y cómo es hoy día? bueno muchas gracias por haberme invitado gracias por las palabras también de Fares bueno yo estoy conmovido porque se ha desatado una serie de estos encuentros donde yo he tenido la oportunidad de asistir y todos son emotivos porque nos encontramos solamente para estas ocasiones para compartir la historia que es la que hace fuerte a los pueblos no incluyéndose la historia que hemos vivido dentro de las cosas que he escuchado con nuestros amigos voy a hablar de la parte gráfica pero quiero entrar un poquito a calentar motores con esto la cultura yo creo que es la herramienta más poderosa que tenemos nosotros la gente izquierda y creo que está jalonada la historia de Chile con con pintores con escritores con poetas y que son los que han levantado la mística de esta nación de esta república yo creo además que hay dos culturas por definirla hay una opinión de cultura que es muy especial ya dije ya la cultura nuestra que está jalonada de grandes artistas que no han abierto la brecha y han mantenido en alto digamos la mística pero hay una cultura de basura una cultura que es tan difícil de entender un sector que ha caído en una asura de comparar una cata de vino y después visitar Villa Grimaldi alguien no entendió lo que pasó en este país alguien no sabe que bombardearon la moneda alguien no sabe que hubiera hay todavía 1200 detenidos desaparecidos que no aparecen alguien no sabe está en una burbuja por lo menos un ministro de Piñera se fue de lengua y dijo que no conocía Chile el ministro de salud entonces yo quiero aterrizar un poco más la conversación en lo contingente yo creo los que vivimos el golpe de estado fuimos golpeados y nos ha costado todavía pararnos es mucho mucho intento pero la la elección que nos dejó Allende que no se cansó hasta su cuarta candidatura por fiado hasta que triunfó aunque sea con un 33,6% y después con toda la la presión que había subieron 41% al año que viene y lo derrocan para que se le juntaran muchas cosas y íbamos a llegar casi al 50% con toda la presión que había en contra de la población con las colas con el boicot de los camioneros con todo yo quiero situar esa escena cuando viene el golpe el golpe fuera de la cosa política fue contra la cultura aquí está creciendo una masa cultural potente que mantuvo es muy importante es parte de esta potencia cultural no es casualidad que la herencia de la violeta parra en los años 60 termine con una playa de artistas que algunos se mantienen como los intijimani o quilapayun lo que queda es quilapayun pero empiezan a surgir nuevos movimientos musicales folclóricos los grupos de teatro que se multiplicaron durante la unidad popular teatro colectivo hay un apagón pero resurgen en las poblaciones otra vez la verdad la cosa es que la unidad popular no fue un fracaso fue una derrota momentánea que está en debate eso está intocado en el programa de Allende eso todavía está ahí no está deshecho no hay nada de deshecho está todo por hacer y la cultura es lo único que va a ser capaz de ayudarnos a levantar de este fracaso que tuvimos el 4 de septiembre que nos dejó después del golpe creo que fue uno de los grandes fracasos y las conclusiones que han sacado los políticos en los debates que hemos escuchado por ahí las salían políticamente no va a ser fácil pero va a ser fácil y va a ayudar que la cultura la fuerza cultural que tiene este país tiene una fuerza telúdica en cuanto a la cultura en los planos que nosotros veamos no estoy exagerando veamos solamente un ejemplo un artista un profesor yo vengo de la escuela de diseño de la universidad de Chile soy de la primera generación tuve un maestro como Luis Alarrea pero también atrás habían maestros no existía el término diseño como que eran pintores Camilo Mori yo tenía una charla preparada con Diapo bueno Camilo Mori es el que diseña el logotipo de Allende es un pintor no habían diseñadores pintores como Camilo Mori Pedro Lobo Venturelli son los que salen de esa escuela y crean una escuela dinámica hacia el diseño entre ellos Natino bueno de ahí surge gente como Lucho Advi que si hubiera sido por Lucho Advi que la ahorró una tremenda pega a los historiadores cuando saca la cantata Santa María nadie sabría o mucha gente se habría enterado muy poco si hubiera leído la historia de la matanza que hubiera en Santa María no hubiera sido tan profusa como lo hace una canción una canción que se multiplicó por todos lados así como dicen los periodistas que una foto vale más mil palabras bueno acá una canción logró invadir nuestros corazones en nuestras conciencias como la cantata Santa María de Iquique pero hay otro músico otro músico me estoy metiendo en el terreno de los músicos que es Sergio Ortega la juventud hoy día conoce poco a Sergio Ortega Sergio Ortega era un músico clásico que deriva en lo popular con esa gran corriente que había y crea nada más y nada menos que el pueblo unido que hoy día no se escucha no solamente en Chile se escucha en Francia en manifestaciones que han habido se han escuchado en Bolivia en todos lados donde han habido manifestaciones públicas de acá de Chile somos una corriente creíble nosotros también somos parte de ese movimiento y tenemos que creerlo y profundizar este tipo de cosas y llegar mucho más allá ahora es cierto que se hicieron muchas cosas durante la unidad popular pero atrás venían toda la fuerza de los tipógrafos con la creación de diarios populares por todo por todo Chile yo me he dedicado a estudiar esa parte y además de eso de los diarios populares más que hablar de política la grande llamada que hacían los diarios partiendo por Reca Barra no era hablar de marxismo ni de comunismo como todos creen hablaba contra en ese tiempo no estaba la droga pero estaba así el alcoholismo estaba la violencia contra las mujeres ese era un trabajo que se hacía socialmente con esos periodistas con esos periódicos de ahí el avance en la parte que fue invitado la parte gráfica es profusa es muy fuerte culmina con Quimantú pero hay que agregar algo en Quimantú fuera la cosa grande que significó Quimantú cierto que el símbolo de Quimantú que eran los libros solamente eran comparables que lo mismo que compraba una cajetilla de cigarrillo Hilton la gente compraba un libro la cantidad de libros la que dijo el colega acá es inmensa también hubieron desaparecidos en Quimantú Julio Jiménez el que creó el cabro chico desapareció hasta el día de hoy la mayoría de sus dirigentes fueron torturados y presos en Quimantú para qué decir en los diarios populares desaparecieron los diarios populares se da el fenómeno que después en plena dictadura logramos tener una cantidad de medios tú estabas hablando de la radio tierra había radio había la radio chilena en fin pero también había mucha prensa había una fuerza con la revista análisis Apsi Cauce había el fortismo Mapocho ¿qué pasó después? ¿no vieron? cuando llega la democracia no hay después nada son fenómenos que nosotros no hemos sido capaces de meternos ahí porque es incómodo después de eso con esto termino yo creo que a mí me tocó la suerte la fortuna digo ahora después de haber pasado por la escuela de ser parte de la FESH en los años 70 hacia adelante me tocó hacer una cantidad enorme de afiches para la FESH uno de los más conocidos el del Angela Davis y algunos quisieron por ahí pero nos tocó la suerte de ejercer como estudiantes que éramos estudiantes de diseño de crear talleres de diseño después de eso vino la suerte que me tocó ser parte del equipo que fundó la revista Ramona una revista que se hace para contrarrestar la revista Ritmo una revista alienante y se crea cambiamos a las figuritas con minifaldas que eran bonitas por trabajadoras obreras textiles bueno se creó la revista Ramona y después la fuerza que se hizo en campaña gráfica fue grande muy grande no solamente los Lerrea cambia las carátulas de los discos impone nada más se impone una gráfica que hasta el día hoy yo quiero dejar hasta por ahí eso si alguien después quiere hacer alguna pregunta pasémonos tiempo no y que ha formado muchos grupos de música popular fue gran amigo de Violeta Parra o sea tiene mucho que contar mira un grano de arena chiquitito para no aburrir a nadie yo no tengo nada notado aquí aquí lo que vale son las experiencias vividas con gente importante entonces cortito yo llevo la música por hobby nunca estudié música aunque usted no lo crea mi padre era milico no me dejó ni tocar una guitarra por ningún motivo entonces gracias a eso también me recibí oye como era milico fue estricto y eso me sirvió a mí en la disciplina nomás pero una vez que yo ya me recibí me dio el hobby tenía el hobby y me tiré la música y tuve mucha suerte yo me encontré con pura gente importante dentro de todo un profesor que tuve Valentín Trujillo me escuchó tocar la guitarra cuando yo era alumno de él me dice no voy a traducir lo que me dijo textual porque es medio bueno para el garabato el guatón me dice no tú tienes que ser músico mira yo te pago y te meto al conservatorio y la verdad que a mí se me había metido el plurito de que los músicos se morían de hambre pues estuve como miedo entonces sabí fui harto mariconcito yo porque me dio miedo pero a la vez me gustaba la música entonces me puse a trabajar como contador pero pesqué la guitarra y llegué llegué a la radio con Valentín haciendo los había un programa famoso se llamaba el show de ya está y nosotros hacíamos el de ballerí y ya está esa era toda la pega y estábamos todo el mes ahí todos los días con un cuarteto que en ese tiempo se llamaron los plegoneros por ahí por ahí pasé con Valentín me recomendó pasé con los cuatro duendes después me volvieron a recomendar pasé con los cuatro de Chile yo me pondré a vivir en calle toda esa onda que el contador se fue a la espalda ahí me empecé a dedicar a la pura música pero aquí hubo una parte importante en la radio lunes, miércoles y viernes había un elenco que incluso se reforzaba con artistas argentinos venían los chalchaleros pero dentro de los elencos chilenos ya había estaba creciendo una onda bien de izquierda pero para callado era así la cosa entonces Valentín me decía oye conversaste con la vieja en ese tiempo la vieja era la violeta y resulta que la violeta me escuchó tocar la guitarra y me dijo oye Baudílio dedícate a la guitarra que te suena bonito y fíjate que a mí no me gustaba tanto que me halagaran a mí yo estaba al revés yo estaba detrás de lo que hacía la violeta detrás de lo que hacía el Víctor con el Víctor íbamos al baño turco puro conversar de los valés folclóricos que estaba formando teníamos una onda rica pero la mejor de todas fue con la viola porque de repente salimos de la radio y estaba empezando a llover estaba anulado y yo tenía mi motoneta ahí con candaditos y me dice Baudílio me vaya a dejar a la carpa porque parece que va a llover ya súbete nomás y se subió y me agarraba de la guata partimos a la carpa que llegamos más mojados para qué te cuento ahí el Sijo ahí nunca se me olvida tengo Sijo me dijo y prendió el placero y nos pasimos a tomar el vinito patero ahí pero la violeta era terriblemente artista mira empezó a sacar papeles y me empezó a mostrar los versos que estaba haciendo entonces ella me ubicaba a mí cantando él ya está con el cuarteto y me dijo ustedes son blancos ¿no es cierto? no sé mis compañeros son unos momios mierda yo soy disquera ahora te voy a contar Violeta mira el año 52 yo vivía en la plaza Guarelo y dice Salvador Allende viene a hacer para su campaña presidencial primera yo habría tenido unos 13 14 años y lo escucho Allende y me enamoré de Allende en serio hasta que me gustó su palabra me encantó me llegó me llegó me llegó pero y de ahí yo me puse Allendista Allendista oye jugué el pellejo 52 58 todo y curiosamente por ahí me casé yo con una compañera ella era del partido yo no yo me casé y empezamos a trabajar para una de las campañas de Allende y estábamos ahí en Morandé en la secretaría del partido socialista trabajando y en eso llega Salvador y al tiro como tres compañeras el compañero le dice Baudilio no se quiere inscribir en el partido ni en el socialista ni en el comunista y Allende ya me había captado me había como trabajado y lo único que hizo a mí me anduvo en la tienda el corazón me dio susto para mí era una figura pero se acerca a mí y yo pensé que me iba a tirar la oreja que me iba a retar y me hace cariño en el pelo y le dice con esa forma que tenía que la veía a su cabecita dejen tranquilo al compañero anárquico y se ha caído y se ha caído el cuerpo no me voy a los magos y de ahí seguí trabajando y fíjate lo curioso de la vida a mí me emociona Allende o sea estoy emocionado no puedo yo creo que ha sido muy emotivo escuchar no es cierto los testimonios de cada uno y muy muy bonito y muy importante yo les pediría que si alguien quiere hacer alguna pregunta alguno de ellos para que sepamos más cosas de cada uno ¿no? ¿hay alguien que quiera preguntar algo? yo sé y yo lo bueno agradecerles primero que nada a los testimonios que son bastante emotivos de verdad que nos llegan hasta lo más profundo de nuestro corazón porque llevan ustedes guardan parte de esta memoria ¿no es cierto? que tenemos que recordarla más seguido porque hay que recordársela a este pueblo que tiene tan mala memoria yo quiero hacerles una consulta no sé si alguno de los tres me pudiera contestar con respecto hoy en día nos llamamos agentes culturales ¿no es cierto? aquellas personas que tenemos que ver con la cultura y que dedicamos gran parte de nuestras vidas a difundir de alguna forma cualquier expresión cultural me imagino que antes eso era un poco más improvisado hoy en día los agentes culturales debiesen tener más importancia en el desarrollo de políticas públicas quisiera que me dieran alguna opinión con respecto hoy en día al ministerio de la cultura ¿ustedes se sientan de alguna forma lejos de este de este proceso que se inició que es el ministerio de la cultura y las artes se han sentido de alguna forma apoyados por el ministerio de la cultura y las artes sienten que necesitamos profundizar mucho más ese ese vínculo entre los agentes culturales y el ministerio de la cultura no quiere decir que mi respuesta es la única no por supuesto mira esto de la cultura en Chile es un capítulo larguísimo de hecho para nosotros los que nos hemos dedicado un poquito a leer más o a comprender más de la sociología de la cultura popular para mí la historia teniendo antecedentes desde el año 30 y 40 especialmente el 36 y el 38 con la elección de Pedro Aguirre Cerda en que ya empiezan a aparecer cosas importantísimas de la cultura nacional el teatro nacional la orquesta sinfónica y muchos otros grupos que encontraron que en este en ese momento era la alborada de la cultura en Chile con respecto a lo que había pasado a los años anteriores al 20 con la dictadura del Paco Ibañi etc no el Paco Ibañi el cantor sino que el Paco de verdad el Paco el Paco con apellido y entonces ahora voy a interrumpir eso porque es muy interesante esta anécdota alguien me preguntaba oye y los que se robaron los 20 mil millones de pesos eran carabineros o eran Paco bueno entonces el tema de la cultura en Chile es como como tú decías es trascendente en nuestra cultura en realidad y nace también por nuestra idiosincrasia de origen desde España la cultura indígena norte o sur nuestra o centro es relativamente escasa no va más allá de la arquitectura o de algunos instrumentos de confección de cosas de cerámica etc en cambio cuando llega el Andaluz acá llega con una cultura tremenda y de ahí tenemos nosotros grandes teóricos populares que subieron interpretar desde la colonia de donde venía nuestro ancestro por esta cueca que queremos tanto pero en fin ese ya otro capítulo de la cultura ¿no es cierto? entonces cuando de repente llega nuestro gobierno de unidad popular nosotros ya veníamos desatados desde los años 60 en que se producía una enorme migración campesina a la ciudad de gente que no tenía nada que no había en casa que generó las poblaciones callampa que trataba de sobrevivir y venían muchos cantores también entre la gente que venía del campo y con más pureza en ese sentido no es casual entonces que en ese tiempo también Margolo Yola su hermana Violeta Parra más tarde ¿no es cierto? hacen una compilación de recopilación popular porque además de tenerla en el campo cercano de Santiago digamos en la zona centro habían llegado también a la ciudad y estaban poblando los alrededores de Santiago ese es otro punto muy importante de nuestra raíz de cultura popular esta cultura popular nuestra me atrevo a decirlo bien al llegar con esta inmigración campesina a la ciudad se hace más obrera porque el campo justamente dejó de funcionar como campo ya gran parte se había ido a la minería del salidre ¿no es cierto? anteriormente mucho campesinado emigró al salidre porque el campo no era productivo en Chile más que para la tifundista que tenía una economía de subsistencia de familia personal no tenía otra no era un país basado en la economía era más bien un Chile minero el que siempre y por eso Chile es más obrero que campesino ese es otro aspecto importantísimo de las raíces de nuestra cultura que se gesta como digo mayormente a partir de los años 60 y así llegamos al 70 en una eclosión social en que se ve la miseria se ve las ganas de surgir de la gente que llegó y que no tenía nada que hacer de la intelectualidad que había permanecido fiel desde los años de Pedro Guirre Cerda la gente del teatro la arquitecta sinfónica siempre fueron grupos de tendencias de izquierda nunca en Chile se conocieron grupos o tendencias de la cultura que pertenecieran propiamente a la derecha porque ni siquiera los huasos pincheros eran propiamente de la derecha ni los cuatro cuartos que eran más demócratas cristianos pero dentro de la revolución en libertad que ellos llamaban entonces la verdad es que tenemos unas raíces enormes 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 en nuestra cultura popular chilena bueno con nuestro gobierno de 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 bachelet tuvimos también bastantes avances sobre todo lo que significaba financiar algunas cosas pero no se puede decir que que tuvimos una política más completa de apoyo de la finanza del estado a una cultura o al deporte el último gobierno de bachelet más bien se dedicó a hacer canchas de fútbol que era una manera de sacar a los jóvenes de la droga y no recuerdo pero creo que hizo 10 o 15 enormes estadios no canchas estadios estadios que costaban varios miles de millones de pesos y no sé cuántos millones de dólares pero eran caros eran estadios con todas con todas las instalaciones entonces en ese sentido también es cultura pero nosotros nos estamos refiriendo en mi caso a la cultura que tiene que ver más con la música y el teatro y la prosa popular pero se hizo bastante y cuando llegamos ahora finalmente a a que era posible tener un ministerio de la cultura que fuera más poderoso que la institución que era ¿no es cierto? de la cultura antiguamente y pasa a ser un ministerio y por lo tanto a tener más financiamiento nacional nos encontramos con que lamentablemente las personas que se hicieron cargo de eso no eran ni tú ni tú entonces ahí quedamos perdidos bueno de todas maneras yo creo que hay que valorar como decías tú que cuando vuelve a la democracia se crean los fondos ¿no es cierto? de financiamiento si no fuera por esos fondos que yo creo que son son pocos y deberíamos tener más y ahí y tener más maneras de financiar pero lo que es importante hoy día señalar ¿no es cierto? que no son tanto las autoridades hoy día hay una producción cultural que viene de la gente misma yo creo que hay muy pocas familias en Chile casi no conozco que no tengan un creador en su seno o sea alguien que escribe un diseñador un músico si ustedes piensan en la familia ¿en qué familia no hay un creador? yo creo que eso es un fenómeno maravilloso que de alguna manera ha estado y bueno y la gente no conoce a Chile en el mundo internacional por Juan Sutil lo conoce por Pablo Neruda por la Isabel Allende por las películas que hoy día concursan en los Oscars o sea yo creo que hay que nunca es suficiente y yo creo que de todas maneras los creadores están mal pagados mal valorados estoy de acuerdo pero por Dios que hemos avanzado yo creo que es maravilloso pero es que la verdad que la pregunta era clara era sobre las organizaciones si a mí me piden hablar sobre la cultura popular y si hemos avanzado miren el tiempo de la eclosión de octubre del 19 esa cosa fue fantástica para la cultura nacional es decir retomo un poco eso y te encuentro toda la razón porque eso sí la cultura popular vive en el pueblo no se ha traspasado completamente en las organizaciones eso yo creo que también es verdad no ha habido suficiente apoyo en ese sentido y tendrá que haberlo algún día la pregunta iba más bien a las organizaciones de la cultura pero en cuanto a que la cultura está en el alma de la gente absolutamente es cierto si me permite contar una anécdota espérate pero te quiero hacer una observación sobre esto mismo lo que yo te digo Julio es que por una parte están las instituciones no es cierto tan desprestigiadas ahora pero por otro lado de la misma gente si ustedes piensan tú que trabajas con los libros la cantidad de editoriales independientes creados por jóvenes comunes y corrientes que han hecho el esfuerzo y han creado hoy día quien antes era impensable soñar con producir un libro la gente se moría sin jamás haber producido hoy día todos los días salen libros o sea los jóvenes tienen la posibilidad de eso que es maravilloso pero no digo que sea por la institución necesariamente yo trabajo en ese sector ¿sabes por qué hay tanto editorial independiente? porque la tecnología hoy día te permite tener tu impresora en la casa y te permite hacer tirajes de muy bajo costo por eso hay tanto editorial independiente antes tenías pasar toda tu vida para que te publicaran un libro así que eso es una cosa muy importante en defensa de mi gremio y en la música los estudios son familiares en la casa no hay que ir a fe pero existe las ganas y el emprendimiento de el rol que yo a mí me preocupa me preocupa la cultura el marcianeque el marcianeque mario yo yo que tenía en realidad no yo insistir con julio porque podemos estar hemos estado conversando horas de horas y si toco el tema de la música y de la cultura escénica digamos puede ser eterno pero le quería hacer una pregunta a Vicente Vicente porque yo pienso que en tu exposición es como que me faltó un detalle la idea la idea del gobierno popular o la idea de los movimientos sociales de la época pero el gobierno popular en particular de haber creado una editorial de esa magnitud ¿no? porque un poco parece que julio le tocó el tema o alguien verá que eran libros clásicos que salieron de los kioscos ¿no? como la gente podía ir a comprar una cajetilla de ese carro y se podría comprar el Quijote me parece que hubo un objetivo muy importante detrás de eso y que cumplió una función para el poco tiempo que durió que permaneció cumplió una función muy importante me pareció que esa parte no la exploraste mucho me gustaría saber más ¿se escucha bien? ¿sí? ya brevemente lo bueno de la compra que realiza ZigZag el gobierno es que incluía todos los títulos que ellos tenían adquiridos entonces todos los títulos que tenían adquiridos en ZigZag el gobierno los compra también los títulos de los libros hay que pagar por ellos entonces ellos aprovechan y por eso hay autores por ejemplo que son clásicos norteamericanos que muchas veces no iban en la línea de los relatos que se tenían pero se publicaban igual porque en el fondo la prioridad era el acceso a la lectura en los minilibros hay clásicos de la literatura gigantesco de hecho es un libro que yo creo que mucha gente en Chile tiene en su casa y es como algo que ha alcanzado así un nivel de romper fronteras en llegar a lugares que es gigante o sea uno en cualquier feria se topa con los minilibros de Quimantú y siempre hay alguien que se acuerda de los minilibros de hecho están muy fuertes como en la memoria pero remitiéndome a la pregunta hay un objetivo claro en la creación de Quimantú de hecho Salvador Allende había presentado un proyecto de ley antes para crear una editorial estatal él tenía esa idea súper clara y cuando crean Quimantú le encarga a Jorge Arrate que estaba en la Corfo en ese momento que Quimantú tenía que andar pero tenía que tener una característica súper importante y era que tenía que andar por sí sola porque los gastos que se tenían eran muy grandes entonces Quimantú cómo sobrevive cómo logra mantenerse a flote le sigue imprimiendo revistas por ejemplo seguía imprimiendo la revista Paula y la revista Paula era una revista que no era del oficialismo por así decirlo pero ellos tenían que seguir haciéndolo porque tenían que hacer caja para mantener funcionando Quimantú porque era lo necesario entonces los relatos de los trabajadores que son geniales o sea entender la estructura en que Quimantú no es una empresa jerárquica yo creo que eso es algo impresionante de la editorial como desde la gente que arreglaba las máquinas de impresión hasta los periodistas editores todos tenían voces y tenían como espacios donde debatir y conversar sobre lo que sobre lo que se quería que fuera la editorial por ejemplo el libro está pensado en el formato de la colección nosotros los chilenos que esta colección horizontal que que relata la identidad nacional es aún yendo a la pregunta rápidamente para no extenderme más esta colección que nosotros investigamos lo que hace es quitarle la identidad nacional a la derecha y traerla al proyecto popular y decir hey los chilenos no son solamente el huaso y el rodeo por ejemplo que siempre ha sido una característica que la derecha ha levantado como el chileno este huaso con un gorro caro con estas botas con espuelas y la colección hace todo lo contrario dice el chileno son los trabajadores que trabajan por ejemplo sacando camarones en San Vicente de Tahuatl los trabajadores del carbón en Lota del cobre y hacen 49 tomos el último tomo solo lo pudimos conseguir en el Museo de la Memoria porque salió como el 3 de septiembre del 73 entonces no alcanzó a salir todas las cajas de Quimantú estaba acá en Bellavista de hecho atrás de la facultad de derecho entonces si hay un proyecto ahí de de reconvertir las ideas ideas que hay en la cabeza de la gente a través de la literatura que yo creo que es súper importante que logra Quimantú sobre toda esta colección o sea decir que la identidad ya no es como la derecha siempre la construyó sino que es la gente que NN nomás como trabajadores que nunca se pensó que iban a salir a una revista los entrevistaban y salía su foto en la revista y Juan E. Forch que es la persona que nosotros entrevistamos nos decía que ellos se alegraban mucho cuando los entrevistaban porque decían como voy a ser parte de la historia voy a quedar dentro de los relatos y con mi foto o sea las fotos salen con su familia salen las guaguas los abuelos ellos muy felices de estar en un libro y pasar a la historia esa era como la idea que había la pregunta hay que tener énfasis en una una política más allá de la fuerza técnica que viene que agenda que sigue que puede zigzag se va sigue manteniéndose como zigzag ellos venden los equipos los infraestructuritos pero están generan a Joaquín Gutiérrez un costarricense que da la línea editorial y que es lo que hace funcionan como comisiones y además se crea una una empresa tripartita donde los trabajadores tienen intervención en en el que hacer editorial también dan opiniones cosa que jamás se había dado y así que introducen la literatura rusa por ejemplo publican a Gorky publican los clásicos de la revolución bolchevique sí el libro la revolución la historia de la revolución rusa de Trotsky fue todo un conflicto dentro de Quimantú porque los socialistas se agarraban con los comunistas porque decían cómo vamos a publicar a Trotsky si esto nos va a traer puros problemas entonces es un libro que cuando yo lo pillé en la feria lo compré al tiro y lo atesoré por completo son dos tomos y que se preocuparon de imprimirlo a muy bajo costo todo se imprimía o sea los trabajadores la gente la gente del taller los gráficos tenían una conciencia política tan fuerte que cada publicación pensaban cómo abaratar el costo de producción para producir más y poder repartir más entonces no ahí hay un trabajo increíble esa contradicción ojalá existiera hoy día porque en ese tiempo se debatía y había contradicciones ideológicas cosas que hoy día no existen o sea por último nos agarramos nosotros esa discusión socialista-comunista siempre existió en todas las áreas siempre existió en todos los campos hoy día es casi farándula por decirlo así pero en ese tiempo eran cosas ideológicas donde los cabros leían a Trotsky leían a Bakunin y las discusiones eran a ese nivel por eso te digo el aporte que hace la pregunta que hace Mario la parte editorial de la línea editorial de que mantuvo en la que cambia cambia digamos contra contra la editorial que se tiene tenemos una pregunta desde el público también se escucha bien ¿sí? ya me parece un poco difícil algunas definiciones que hicieron como en términos por ejemplo de la cultura indígena cuando llegan a Andalucía también viene con un desastre con una cultura opresora entonces ahí también hay una cultura oprimida que responde también a esa configuración que se hace encuentro después de mucho tiempo y colonialmente una cultura soterrea que tiene que luchar por sobrevivir desde ahí me parece que algunas definiciones de ustedes pueden marcar lo que hoy día quiero preguntar en torno a cómo la cultura también se ha burguesado se ha litizado lo que me parece a mí la línea cultural de la unidad popular toma y genera las organizaciones de base en lo que quieren mostrar toma al trabajador me parece que sus respuestas van a encaricaturizar un poco al mundo popular de hoy en día como al decir por ejemplo lo único que tenemos en Marcianeque en vez de darle quizá un análisis de por qué existe una violencia en su música no es que la haya aparecido y haya violencia sino que la violencia está impregnada a partir también de políticas neoliberales que se integraron en la concertación que se integraron en políticas también públicas y que precarizaron la salud y la educación entonces desde ahí también hay una cultura que quizá está alejada y que caminó en paralelo a las expectativas que se tenían en un periodo y en un contexto específico donde se dinamiza y se cambia y hoy día hay otra forma cultural que quizás no es agradable o tensiona a otras generaciones no sé ahora ahora aprende mira la inquietud tuya ha estado siempre desde que yo era muy joven entré en una discusión de cultura que se llama que nosotros los jóvenes comunistas decíamos que la cultura es dialéctica y por lo tanto obedecía a los cambios sociales que iban sucediendo si en algún tiempo la burguesía del campo el latifundio se permitió decir que el el huaso no es cierto y la y la china como decían ellos eran la figura del del folklore chileno usando también una palabra que se escribía folklore que es la palabra inglesa que es la sabiduría popular y justamente nosotros en una entrevista dijimos basta con la palabra lo dijimos así esto se va a llamar folklore con c y con l folklore y cosa que pegó hasta el día de hoy porque esto es una cosa que tal como tú dices ha sido permanente es hoy día la cultura fundamentalmente elitista es bien compleja la respuesta porque la elite hoy día la elite financiera digamos la elite más cultural y refinada pudiéramos decir especialmente la que hemos vivido de los egresados de la universidad católica en los últimos años no tiene ningún interés en esta cultura le interesa otra que es muy pertinaz y muy feroz que es la cultura del neoliberalismo en esa cultura neoliberalista es decir que nos dieron con guaraca nos dieron hablar de lo que ya sabemos es como esperar que el mercurio tenga un título de izquierda no va a pasar entonces también veo que los pensamientos epistemológicos en torno a una cultura popular hoy en día están elitizados o sea qué pasa con el rap qué pasa con no sé pienso en el 70 cuando Roberto mata con la brigada Ramona Parra fueron a una población y pintaron las poblaciones aisladas de una cultura que está representada quizás en los museos que está representada en narraciones como tú dijiste donde se le da énfasis al eurocentrismo cuando dice hoy las debates están extintos yo en mi población debato todos los días y todos los días hablamos de dialéctica y todo entonces hay también quizá un imaginario de una población que pareciera inerte eso es como mi pregunta en relación a lo que tú dices claro yo creo que hoy en día no sé por ejemplo la otra vez alguien me dijo como hay que crear una quimantú ahora por ejemplo y como que no sé si yo estoy tan de acuerdo con eso por ejemplo porque la globalización y el neoliberalismo yo creo que como la era digital por así decirlo responde a otras características entonces es un debate que yo creo que a veces gira como un poco en círculo porque no como que todo es tan rápido por así decirlo es tan al día a día que es muy difícil determinar o encauzar un tipo de cultura porque surgen muchas culturas constantemente entonces yo creo que en la época si era posible porque también la cantidad de estímulos que se recibían desde afuera por ejemplo no es la misma cantidad de estímulos que se reciben ahora o sea no sé yo lo veo en la sala de clases por ejemplo la otra vez una estudiante me interpeló porque yo no sabía qué música estaban escuchando y me dice la música de los flights es post-profe y yo le digo ¿y cuál es eso? música gitana y yo no cachaba que a ellos les gustaba mucho la música gitana por ejemplo mientras al lado de ella hay una estudiante que era otaku y que le gusta la música coreana y todas esas culturas convergen en mucho espacio entonces es súper importante como darnos cuenta de que la cultura es algo es como no solamente mercantilizado sino que es algo como muy líquido que pasa así como que transcurre constantemente entonces eso me gustaría acotar perdón Jorge ¿tú ya tienes tu propio micrófono? alón ahí sí oye mira me quedo dando cuenta lo que tú dijiste porque es cierto lo que mata la población de repente tiende a generalizarse ese ejemplo me refiero al último gol el mural que pinta la ARP en en la área sur de Santiago y que después destruido como fue destruido el mural de Siqueiro en 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 la escuela México en Chillán como fue destruido el mural que pintó Julio Escame en Chillán y así sucesivamente los triunfadores los invasores los que escriben la historia lo primero que van a aplastar es la cultura del pueblo dominado así que ha quedado mostrado en la historia de América por lo menos donde yo vivo voy a hablar de Europa pero en América que me he preocupado aquí donde llegaron los invasores pusieron una catedral sobre las pirámides o los altares inca o maya donde desaparecieron culturas completas cuando los gringos invaden Irak lo primero que hacen destruyen es el museo donde nace la civilización occidental no es casualidad ¿cierto? voy a contar algo que puede parecer grosero pero los delincuentes cuando entran a una casa la palabra grosera es que cagan adentro marcan el territorio esa es una cábala de los delincuentes no sé si ustedes lo saben bueno lo mismo hacen los invasores entonces cuando llegan los invasores lo primero que destruyen es la cultura cuando yo hablo de marcianes quiere decir que están tratando de destruir así como en la dictadura se trató de invadir las poblaciones ahí comenzó la invasión de la droga porque cuando está la droga o está el alcoholismo es fácil penetrar el pensamiento ¿dónde somos débiles nosotros y qué dejamos ahí? cuando perdemos la cultura porque entramos en la dependencia cultural al colonialismo cultural y eso es lo que está sucediendo cuando hablo de marcianes que es con el organismo cultural la gente se acostumbra los cabros imitan a marcianes que con sus collares que tienen la tremenda mina el tremendo auto y esa es la vida ¿cómo? yo puse un ejemplo de cultura de ir a hacer degustaciones de vino en la viña conchitoro y visitar la villa Grimaldi yo creo que está claro hay dos tipos de cultura yo lo pongo manifiesto de la otra cultura yo me quedo a este lado de la cultura al lado de la que dice Julio de los cantantes que llegaron después de la perdona que insiste solamente en esto por supuesto que no solo hay una cultura pero hay una que nos interesa a nosotros eso sí que es la cultura de la raíz popular y hay encuentros como este verdaderamente son tremendamente valiosos porque nos permiten comenzar otra es una cultura que ha ido pasando por ejemplo el reggaetón yo encontraba una cosa funesta el reggaetón hasta que últimamente empezaba a escuchar un reggaetón distinto que lo tocan en la radio de la universidad de Chile y resulta que hay un reggaetón que tiene el mismo ritmo la misma ímpetu que se yo es tremendamente juvenil me supera a mis 80 años pero tiene un texto que es muy buen texto rápido de dicción y todo esa es parte de esta cultura que yo que todos le decimos dialéctica la cultura puede pasar de un mes a otro y desaparecer y entra la música coreana y tengo una sobrina que es pero fanática de las danzas coreanas y va y que se yo y estudia en su universidad pero va a su danza coreana imperdible eso también es una parte de la cultura también forma parte de eso lo importante de esto es que nosotros no perdamos el rumbo de que tenemos una cultura base que es histórica que va a ir mucho más allá de estas cosas que son o tangenciales o son circunstanciales el rock es una cultura que se ha mantenido mucho tiempo pero también fue cambiada por metálica y así etcétera etcétera o sea culturas que hacen cosas movimientos que hacen cultura sí por supuesto que hay pero el asunto es que nosotros tenemos el deber por lo menos yo lo considero así creo que los compañeros que están aquí también es no decir que la única cultura es la cultura de raíz folclórica no no es cierto pero sí tenemos una identidad que mantener como América Latina cuando empieza la nueva canción chilena en los años 55 y al 60 no es cierto que se creó al azar como la mayoría de los escritores de estas características lo dicen no no fue al azar fue justamente originada por un movimiento latinoamericanista y la revolución cubana jugó un tremendo papel en eso y aparecen las músicas que nos parecieron tan entretenidas es cierto la Isabel Parra tomaba Venezuela mi grupo tomó toda América Latina y hizo un disco enorme de recopilación de los cantos populares y folclóricos de América Latina muy buen disco desconocido desaparecido porque no había una cultura suficiente para entender que nuestro destino es América Latina pero dentro de todo insisto nosotros tenemos que valorar todo tipo de culturas que no sean culturas fascistas y que vayan contraria a los derechos humanos es la única es la única cosa que nosotros tenemos que desechar definitivamente ninguna otra nos ha hablado del muralismo que es una cosa muy importante ayer tuve la oportunidad de asistir a en el Gama un foro donde estuvo el mono González donde la academia está estudiando al mono González el mono lo dijo algo que venía de raíz algo que que nació de abajo que nació de una campaña política de una marcha de Alparaíso Santiago nace la DRP y el mono se queda con una línea gráfica que el día todos sabemos y que lo invito va a estar todo el mes de junio creo en el MAC una muy buena del mono es muy importante hablar del muralismo en Chile parte de nuestra cultura hay un error cuando hablamos los mexicanos la DRP nace casi espontáneamente la línea de la DRP es famosa en toda América y en el mundo hace unos 15 años atrás hubo una charla de la ficha política bajo la moneda vino un inglés y un mexicano y mostraron una cantidad de imágenes de Europa donde la línea de la DRP era fundamental y en América hoy en día están todos lados las líneas de la DRP que es una de las líneas que percursan monos basado en el maestro Venturelli como hace eso es parte de la cultura bueno me están diciendo que este momento maravilloso se termina pero va a tener continuación en otros días y otros momentos y espero que sea un público y unos panelistas tan interesantes como hoy les agradecemos mucho haber venido y esperamos encontrarnos pronto gracias aplausos gracias